El presidente Enrique Peña Nieto destacó que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte jugará un papel central en la política exterior del país este año y en ella México mantendrá una posición firme, seria, constructiva y con base en principios objetivos. La Casa Blanca desmintió la existencia de un acuerdo legislativo entre demócratas y republicanos en el Congreso para resolver la situación de los 690.000 beneficiarios del programa DACA, aunque reconoció que las partes se estaban acercando a consensuar una iniciativa bipartidista. Los factores que llevaron a la inflación a niveles de 6.7% al cierre del año pasado son transitorios, por lo que se comenzará a ver una reducción a partir de este mes, aseguró el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. México cuenta con instituciones electorales consolidadas y creíbles, lo que debe dar tranquilidad respecto a las próximas elecciones presidenciales, consideró el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría Trevino. El músico británico Eric Clapton reveló que está perdiendo la audición y que fue diagnosticado con tinitus, lo cual es una percepción de ruido o zumbido en los oídos. El equipo Barcelona hizo oficial el fichaje del defensa colombiano Jerry Mina, quien proviene del Palmeiras brasileño y que estará ligado al conjunto catalán hasta junio de 2023. La negociación tuvo un costo de 11.8 millones de euros. La Dirección General de Bibliotecas publicó el libro Historias de Ensueño, Leonora Carrington para niños, que fue ilustrado con 115 dibujos hechos por menores y que será distribuido a 7.400 recintos de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.